bienvenidas al canal nuevamente borda y teje con pati hoy vamos a trabajar en este diseño de este hermoso gatito voy a usar este tono morado y este tono en negro son hilo cristal y voy a iniciar trabajando en una sola hebra iniciamos la puntada ya tengo fija mi hilo vamos a empezar haciendo líneas así nada más que en este caso no voy a abarcar todo el diseño porque esta parte lo voy a hacer en otro tono son nada más la punta del sombrerito después de hacer esta línea así vamos a volver a fijar a un ladito dejando una mínima de separación es como 12 milímetros nuevamente aquí vamos a fijarlo ahora voy a salir aquí al lado dejando más o menos medio centímetro de separación para que tenga un espacio adecuado miren ahora voy a fijar acá igual chequen que acá abajo les quede medio centímetro más o menos nuevamente salgo al ladito dejando una mínima de separación y vuelvo a hacer lo mismo que la línea anterior nuevamente dejo medio centímetro de separación y vuelvo a salir al lado así y bajamos ya que dejé medio centímetro vuelvo a fijar y voy a hacer lo mismo nuevamente salir aquí luego luego nuevamente fijo y así voy a rellenar todo lo que voy a abordar he terminado de rellenar mi diseño ahora voy a salir aquí a esta altura y lo que voy a hacer es un petatillo voy a levantar una y una dejo abajo arriba abajo arriba y abajo nuevamente arriba abajo arriba abajo vamos a fijar aquí la aguja y lo que voy a hacer es salir nuevamente al lado igual que en las líneas anteriores dejando uno o dos líneas de uno milímetro o dos milímetros de separación y voy a girar mi diseño y la Y lo que voy a hacer es continuar con el petatillo. La que dejé abajo la voy a levantar y la que estaba arriba la voy a pisar. Nuevamente llegué aquí al contorno, fijo mi aguja. Y así vamos a hacer las pequeñas líneas. Nuevamente dejo medio centímetro de separación como las líneas anteriores, salgo, giro mi diseño. Como en esta parte de acá quedé abajo, ahora la línea va a quedar arriba. Vamos a continuar con el petatillo. Llego aquí al contorno y me fijo más o menos medio centímetro de separación. Fijo mi aguja y así es como nos va a ir quedando. Nuevamente salgo al ladito, giro mi diseño y lo que voy a hacer nuevamente es el petatillo. Los que estaban abajo los voy a subir, los que están arriba los voy a bajar. Así, miren. Fijo. Y ya que recorro mi hilo todo, miren. Estos son los espacios que nos tienen que ir quedando. Primero nos va a quedar una especie de cuadrado chiquito y al siguiente un grande. Chiquito y un grande. Así nos va a quedar. Así vamos a continuar rellenando nuestro diseño. Y ya te muestro cómo nos ha quedado. Terminé de rellenar mi diseño. Así es como me ha quedado esta cuadrícula formada de cuadros grandes y pequeños en una sola hebra. Ahora voy a trabajar en doble hebra. Así. En el mismo tono. Voy a fijar aquí en medio de estas. Estas son las dos líneas que hice al inicio. Y voy a fijar en medio de ellas. Así. Donde les dije que dejaran el medio centímetro de separación. Ahí es donde vamos a fijar a la mitad de nuestra aguja. Y lo vamos a pasar así. Completamente toda. Vamos a salir aquí en la siguiente. Y vamos a volver a trabajar así. Fijamos aquí a la mitad. Salimos nuevamente aquí a la mitad del siguiente espacio. Vamos a fijar acá en la mitad. De estas líneas vamos a continuar trabajando todo el diseño. Y ya te muestro cómo nos va a quedar. Así es como quedó al hacer estas líneas. Ahora en estos espacios que dejé nuevamente voy a hacer las líneas. De acá hacia acá miren. Vamos a hacer un petatillo. Ahora es sobre las líneas. Ya no vamos a hacerlo en petatillo. Sino vamos a formar una cuadrícula sobre el petatillo. Nuevamente salgo acá donde dejé el espacio de medio centímetro de separación. Y vuelvo a hacer lo mismo. Hacer una línea sobre ya las líneas para formar una cuadrícula. Nuevamente salgo aquí. Y así es como vamos a terminar de rellenar nuestro diseño. Formando esta cuadrícula sobre la cuadrícula de petatillo en una hebra. Ahora ya vamos a iniciar a trabajar con el tono negro. Para ello vamos a iniciar sacando la cuadrícula pequeña que tenemos abajo. Esta cuadrícula grande va a ir hacia abajo y la pequeña hacia arriba. Vamos a pasar este hacia abajo y vamos a sacar esta. Vamos a sacar ambas hebras de donde trabajamos esta cuadrícula pequeña. El espacio de la cuadrícula grande que se formó es donde estamos presionando estas hacia abajo. Nuevamente sacamos las de abajo y bajamos las de arriba. Así. Nuevamente vamos a bajar estas y vamos a sacar estas. Así es como nos tiene que ir quedando. Nuevamente vamos a salir aquí al lado. Voy a girar mi diseño. Y vamos a hacer lo mismo. La cuadrícula pequeña que se formó aquí la vamos a levantar. Miren. Así. Los cuatro hilos que están cruzando los cuatro los vamos a levantar. Nuevamente. Eso es lo que vamos a hacer. Así voy a continuar trabajando todo mi diseño y ya te muestro cómo voy avanzando. He terminado de hacer mis líneas en color negro en diagonal. Ahora vamos a trabajar en sentido contrario. Vamos a volver a levantar el cruce de las cuatro hebras. Y vamos a empezar a formar un cruce de negro sobre las líneas que trabajamos en doble hebra. Así voy a trabajar hasta llegar al contorno. Nuevamente salgo aquí al lado y voy a volver a hacer lo mismo. Levantar estas y bajar el cruce para hacer la X en tono negro. Miren. Y ya el contorno nuevamente voy a fijar. Salgo aquí al lado. Y voy a volver a hacer lo mismo. A levantar las hebras de abajo. Ya están marcadas, ya están definidas. Lo único que vamos a hacer es levantarlas. Al ir avanzando así se tienen que ver los cruces que vamos formando en el tono negro. Voy a continuar avanzando en esta parte que me falta y ya te muestro cómo me ha quedado la puntada. Así es como doy por terminada esta puntada. Miren. Al terminar los cruces así queda. Este, ya solamente voy a delinear en puntada atrás. Para el punto atrás solamente voy a hacer pequeños agarres a la tela. Así miren. Y así voy a continuar todo mi diseño. Así es como he terminado de delinear. Esta es la puntada. Espero les guste, la realicen. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.